Yo quiero bailar, quieres sudar y pegarte a mi el cuerpo rosado Y yo te digo si tu me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy Quiero bailar, tu quieres sudar y pegarte a mi el cuerpo rosado Y yo te digo si tu me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy Ay, nuestro amor se acabó, por mi búscate otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó, por mi búscate otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete Yo sigo vacilando, no me estás olvidando, no me estás rozabiendo Ay, nuestro amor se quede en mi mente, yo me estoy sacando Marisa Vega, si por eso yo la besa, como le gusta, se trago a su media hermana Su media hermana, cuando enloque a la cabeza, baila, fuma, besa el dembo, prende a marihuana Marisa Vega, si por eso yo la besa, como le gusta, se trago a su media hermana Su media hermana, cuando enloque a la cabeza, baila, fuma, besa el dembo, prende a marihuana Marisa Vega, si por eso yo la besa, como le gusta, se trago a su media hermana Vela como un jodido, manzita, se ruba el sueño Traje el DJ, le ponió un DJ, 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 DJ Mi carita, carita, conmigo, la fuga, fuga, fuga